Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 5 Versos 27 al 33 En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín Y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas Y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre Pedro y los otros apóstoles replicaron Primero hay que obedecer a Dios Y luego a los hombres El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús A quienes ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz La mano de Dios lo exaltó Y lo ha hecho Jefe y Salvador Para dar a Israel la gracia de la conversión Y el perdón de los pecados Nosotros somos testigos de todo esto Y también lo es el Espíritu Santo Que Dios ha dado a los que lo obedece Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!